Ahí va Ahí va Dale la reina 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 Vamos a poner esa mesa Si siento así Las reinas lo tienen que molestar ¿No hacen a todos lados? Por ahí hay sol No me encontramos Más Esto lo va a decir No Si Bañita El punto de semana No 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 No, 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 no. No, 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 no.